Bueno, ahora toca el combate de la fábrica batalla. ¿Veis? Ahora se le me falta un simbolito. Un momento, un momentito. Empiezo con mi Relicants, que creo que es el Pokémon más fuerte de la tercera generación. Un Amnesia para aumentar mi defensa especial. Bueno, aquí empieza el Granizo. Va a ser un poco complicado. Una avalancha. Ya veréis cómo retrocede. Ahora usa la Valla Cidra. Bueno. Otra avalancha. Y muere. Ahora, aquí es cuando me rompe todas las cuentas porque saca un Pokémon tipo planta. Que es el enemigo de Relicant. Vamos, Celacanto. Tú puedes. Somnífero, pero lo que no se esperaba es que mi Relicant tuviera una... ¡Vaya Tania! Bueno, creo que toca usar avalancha porque mi Relicant es invencible. Y bueno, ahora sacará a mí. Murkro, que como tiene... ...ese movimiento... ...que es... ...no es la habilidad de insomnio... ...de un estallido lo reviento. Y ahora toca Shikin. Aquí ya no asusto. Y bueno, mete el cara a susto. Para reducirle la velocidad y así, pues, hacerle más daño. Y cargarme los dos terremotos. Meto aquí el primer terremoto. Y como le he bajado la velocidad, otro terremoto y... ...muerto. Bueno, aquí está el último gimnasio. El último es del frente, quiero decir.